Yo quiero que tú seas mi princesa, quiero que seas como Cenicienta Esa mirada dulce y mágica a mí me congela Y solo con tus besos me iluminas y me llenas Y como un cuento de hadas te quiero contar todo lo que siento Y como un príncipe azul yo quisiera llegar y llevarte al fin Y juntos vivir nuestro mágico mundo de amor Quiero que tú seas princesa de mi corazón Quiero ser el sapo que besé solo por amor Ser aquel que ponga en tu piel la zapatilla Y que despertes de tus sueños solo con mis besos Y regalarte mi amor eterno Na, 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 na Na, 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 na Quiero que tú seas mi princesa Que tú seas la bella y yo la bestia Quisiera ser el genio que concede tus deseos Y una forma mágica mostrarte al mundo entero Y como un cuento de hadas te quiero contar todo lo que siento Y como un príncipe azul yo quisiera llegar y llevarte al fin Y juntos vivir nuestro mágico mundo de amor Quiero que tú seas princesa de mi corazón Quiero ser el sapo que besé solo por amor Ser aquel que ponga en tu piel la zapatilla Y que despertes de tus sueños solo con mis besos Y regalarte mi amor eterno Y que despertes de tus sueños solo con mis besos